FUIMOS CREADOS EN EL 78 Como iniciativa de superación Conjugar una excelencia técnica Cultura y educación Dando paso al profesional técnico Que necesita la nación Ya no tienes que buscar La opción ha llegado ya Ven, ven, ven Mete a la gente con Ale Ven, ven, ven Acepta el reto de crecer Tienes la oportunidad De tu futuro asegurar Ven, ven, ven Ya eres gente con Ale Ven, ven, ven Y acepta el reto de crecer Somos la esperanza verde Para nuestras metas alcanzar Con Ale Con Ale Frase tan sencilla La tecnología es su realidad Le dimos almas para luchar Y tu vida escribirá Ven, ven, ven Ya eres gente con Ale Ven, ven, ven Acepta el reto de crecer Ven, ven, ven Cúmete a la gente con Ale Ven, ven, ven Acepta el reto de crecer Con Ale Una profesión para la vida Ven, ven, ven Acepta el reto de crecer Ven, ven, ven Acepta el reto de crecer Con Ale